yo estoy tengo diga el tema que es que esta vez pero la infidelidad de los senos agarrado de esa pregunta pero temerte a petrar y activo y eso la pobre sabrosa que el que no se la no hay diferentes escalas del celo pero porque doctora los celos a principio en escala 1 y 2 dan mucho apetito sexual porque cuando quiero pero si yo veo que con ese hombre no se puede lo suelto ahí mismo doctora porque a doctora usted dice que es la inseguridad es el origen de donde viene el serio del concepto de celo a entrar a la infidelidad pero no que ella va a ser infiel no porque le fueron infiel no ella trajo a colación el tema de la infidelidad y le quiero explicar que cuando una persona te cela él tiene sus inseguridades y ese mes esas mismas inseguridades que te van a ser infiel no 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 los confundas porque nosotros tenemos un público muy fuerte que tiene porque a los hombres abatidos va a ser lo que dice domingo yo sé lo al hombre que me gusta que me va a gustar porque no le voy a abrir la posibilidad porque es una discriminación no es un ser humano que vaya y buscar otro ser humano que yo sé lo es el que no me da porque cuando me lo dan todo yo no ando pensando en nada de eso porque tenemos que estallar los vídeos existen mujeres que son cuatro cuatro puntos para no pierde el hombre o la mujer la mujer y eso no le va a ocasionar celos por eso entiendo cuál es mi cámara esta mire yo claro o si no me haces pensar que tú nunca te has enamorado tú te quedas en la etapa del enamoramiento por eso es que sé que estoy enamorada doctora porque yo la pregunta y creo que es importante que hay aquí entonces yo quiero hacerle esta pregunta a las tres mujeres domingo no hay nada más excitante que usted ver ese hombre que se apete si le digo que no se busque el rastrero arrancado que no tenga ni siquiera para esta muchacha se me tengo un problema o sale embarazada una llamada vamos a escucharla por favor vamos a ver la llamadita no buenas tardes con quien hablamos hoy de dónde evangelista fabián sonrisa de aquí del bro new york dado tu parecer sobre este tema que estamos analizando bueno sinceramente existen algunas mujeres verdad que no son nada fácil hay mujeres mujeres que serán por egoísmo solamente por egoísmo porque por mucho que uno le dé la trate bien siempre siempre se convierte en verdad en juego interino es verdad no hay mujeres que lo que son de bandida que pegan cuernos por pegarlo porque yo digo un hombre que es trabajador que está vamos a ver buenas tardes con quien habla muy de dónde sube la vida plenica al escuchado y habla yo el paulino de san francisco ok dame tu valorización sobre este tema que estamos analizando aquí que no usted que hace la doctora y analizar como de maldad de malos sentimientos y ya para para yo poder cerrar mi intervención aquí que se hace buscar ayuda porque cuando te traicionan la rea infiel pero nunca desleal dale billeta hay